No vienes, fuga, fuga ¿Qué haría? Eyyy, ¿cómo vuelves? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está el diálogo? ¡Dónde está el diálogo! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! Tenga con un teléfono, siempre. La tique con un teléfono. No tengo, no tengo que proteger. Al sede, no me buscate. ¿Un teléfono a las piezas? No, no te buscate como una escurrita. ¿Qué hay? No tenéis, títul, dale me abraz. Los tres están ahí. Los tres están ¿Verdid? Sí, títul, ¿no? Te dan ¿No? ¡Déuu, no te buscate. ¡No te buscate! ¿No te buscate? Buenas tardes Espera, espera de nuevo No necesito de tuve y de tuve No necesito de tuve No necesito de tuve Te daré Te daré O, espera, espera Esto es nuestro Diga, venga ¿Dame? ¿Dame? No te llenaré, no te llenaré, no te llenaré. No te llenaré, no te llenaré. No te llenaré. ¿Te llenaré? ¡Mamu! ¿Verdad? ¿Dónde está el barzo? ¿Dónde está el barzo? ¿Dónde está el barzo? ¡Dónde está el barzo! ¡No, no, no! ¿Qué dijo? ¿Y tú? ¿Dónde está el barzo? ¿Dónde está el barzo? ¿Z 來za el barzo? Bueno, ya, sí, ya. ¡Mucha, tengo que encerrarme! ¡Mucha, harálo! Está Sharko caramba no rone nada nada bueno chale llav ae esta a baya con la mola de oye dores dos oja tre cita quiere dada nada te cae te caer es te caer te caer ¿Has visto todo esto? ¿Se depende? ¡Hablas! Eso es necesario ¡Eso es todo! ¡Suscríbete al canal!